Pero ella mandó su comitiva ¡A bailar jorobo! ¡A bailar jorobo! ¡Huele a sabana! Canuras mata largueña sabana que es Iván, podón de la vista se pierde contemplando un largo rato Tus paraderas se adornan con rodeo de ganao manso garza que vienen y van por los horizontes francos Muere la tarde en rojizo el sol se apurta la noche entiende su manto la brisa viajera lleva el perfume del matrato por eso es que a mí de anura mientras yo viva le canto porque yo la considero de portuguesa un encanto la madrugada violenta despertando al peón de nato oyendo la algarabía de pájaros en el patio La paraulata discute no sé por qué él iba con el chihuacos que alborotan las chenchenas y canta el pájaro vaco huele a sabana compadre pegó un viento fresco viejo tirado quisiera volver a tra los tiempos cuando muchacho cuando yo fui peón llanero trabajando de atenato cuando allá en palma amarilla se formaban toros guapos y se apartaban ovillos en el fundo con el barro a la rodilla y sin camisa la soga en la vuelta el brazo y el toro que me chocaba de pecho le daba un paso esos palmares del junco me traen recuerdos gratos porque me hacen recortar dedos con las camachos sabana de las tejitas altas mira y garabato esos bancos de garzón venezuela y su remanso en ese tiempo los viejos mireme Iván lo consideraba en pasto que el llanero que enlazara la red por el par de cachos arpa no le corran al agua que somos el llano dígalo ahí para mi Hernández la pascua con la cola guarido varina portuguesa y cogeres barrandeando como su mil cuando llego a una parranda y hay que retumar un cuatro siento que mi corazón se me abre como este ancho suelto mi grito altanero al compás de los capachos y el público se emociona confundiéndose entre tantos y los coperos me miran San Rafael como el ratón mira el gato porque a veces sin pensar me llegan versos exactos a mi me da mucha rabia el día que yo pere un lazo me castigó con la soga doblada en el espilazo porque él ya no me conoce como el caigan a su charco como la vaca al becerro como el marinero al barco la gracia tengo que darle al dios viviente por ser un llanero nato tan criollo como el sancocho con cebollín y cilantro con cebollín y cilantro ¡WUPA! ¡Santa Riteño! ¡Santa Riteño! no vale cuando le cae la primera lluvia y aunque lleva varias ya